Hola amores, ¿qué tal? Bueno, aquí estoy en otro vídeo más y como veis en el título os traigo un haul de el supermercado Voy a empezar con Mercadona porque lo tengo más cerca y luego os enseño la supercompra de Carrefour, ¿vale? Bueno, en Mercadona cogí estos dos botes, uno de garbanzos y uno de lentejas que le encantan a mi marido Jamón, he cogido dos packs de estos, este está entero y este ya solo queda la mitad En esta casa el jamón vuela Dos de chorizo ibérico y dos de salchichón, estos son los que lleva mi marido para el bocata Fuet, que se nos haya terminado y jamón cocido extra Pechuga de pollo, que la tengo que poner en bolsitas ¿Vale? Estas son las pechugas entera familiar Y costaba 6,87 Luego, alitas de pollo para hacer en la freidora de aire Esta vez las he cogido adobadas, valían 3,07 Y San Jacobos, que le encantan a Ales, 2,52 ¿Vale? Dos de pipas Las de aguasal Me encantan las barbacoa Pero, o sea, las tijuana Pero ahora solo están las de la marca Mercadona Así que las de Mercadona me pican demasiado Una de Fairey de lavavajillas Porque no sabemos si es el lavavajillas O si son las pastillas que estamos utilizando Que nuestro en Fairey nos está dejando los platos sin limpiar bien O sea, no salen bien limpios Fajitas Arándanos Que ya veis como van Y yemitas de espárragos Bollitos de los que le gustan a Ales y a Oscar Y en este caso tuvimos que comprar bananas Aunque luego os voy a enseñar también de la frutería de aquí de mi pueblo Para que veáis Luego cogí dos toallitas de estas pequeñas Que son las estrellitas para llevar en el carro Y gelatina 0% para mí De galletas de estas creo que compramos dos Aquí solo veo una No sé si es que data han empezado Pero bueno, compramos dos Una de quesito mozarella así en bolitas Crema de esta suave Que me gusta a mí Pero también le gusta a Oscar Y guacamole hecho Vale Y compré Nachos Y aparte de esto compré Un hueso de jamón Para hacer caldo de pollo Que hice ayer Bueno, ahora os voy a enseñar La compra de Carrefour Que fui porque tenía un cheque ahorro de más de 50 euros Y aproveché otras ofertas que había ¿Vale? Bueno, compré Lo primero Este Dixan Es de 60 lavados Es de 60 lavados Es muy grande Pero es que estaba al 50% que vuelve Y como el Dixan me gusta Aproveché Y cogí también Cuatro Coca-Cola Las calas que tengo ahí Y no las voy a subir Porque tengo la espalda destrozada Aceite de girasol Cogí el del Carrefour básico Y de aceite Cogí la de la española Porque te devolvían el 50% ¿Vale? Luego cogí patatas de rufles Cogidos Porque también había la segunda al 50% O algo así Luego cogí Zumo de limón Que lo he hecho en las comidas Y también en los tés Como los de Anacoles Pero de la marca de Carrefour Que yo tenía el colesterol un poco alto Yo a verlo como dicen hoy Porque tengo la crisis de sangre Y bueno Para tomarles Cogí estas galletitas Que le gustan bastante a Alex Y Tomastito Cherries Que se me antojaron a mí Cogimos maíz Yo últimamente no como maíz Porque con la dieta keto Pues no suelo comerlo Pero es que estaba en oferta Y aproveché para tener en casa Por si quiero hacer alguna ensalada o algo Cogimos nuestro queso favorito Del momento Que es este Cuatro quesos De Carrefour Está brutal Y se Se deshace muy fácilmente Y se gratina Muy muy bien Yogures De fresa Normales Y Natillas Danet Capricho del pequeño Actimeles De los Pokémon Para Alex Y Minibaby Bells También para Alex Para llevarse al cole O de merienda Cogemos los pequeñitos Porque no suelo comer muy habitualmente ¿Vale? Luego Cogí Un bote de Hellman's Que es que he intentado Probar otras magonesas Pero es que Me vuelvo a ir a la Hellman's Porque es la que más me gusta Antes no la soportaba Era la favorita de mi padre Y a raíz de Estuve viviendo una temporada Eace no mucho con él Pues he vuelto a la Hellman's Y dos Paquetes de toallitas Cogimos también Yogur de beber De este de fresa Y plátano Que está súper bueno Y a Alex le encanta Y nocilla Que por cierto Había este cacho bote Que es mucho más grande Que yo creo que es como los de antes Y cogí este Porque aparte de que nos cunde más También tenía algo Del 50% Que vuelve Que os voy a explicar luego ¿Vale? El yogur griego Del Carrefour También tenía un 25% De descuento Y unos Chocoflex De estos Que ahora les llamo a pepas No sé si es que tiene que ver Algo con el anuncio Bombones De estos De chocolate Se nos habían terminado Los bombones Lins Que compramos en Navidad Entonces pues cogimos esto Y luego cogí Atún Claro al natural Tenía que haber cogido más Pero cogí este Porque estaba en oferta Con lo del Carrefour La salsa kebab Del Carrefour Que es la que más buena está De valores No está muy mal Y unos aguacatitos Y por último Cogí tres potitos De los favoritos De Eric Que no los toma muy habitualmente Son de zanahoria Tomate y pavo Pero son sus favoritos Y me gusta siempre Tener en casa Para un por si acaso Porque además tenía cupones De Nestle De descuento Que no cogí nada más Porque solo me interesaba En este momento Esto Porque de todo lo demás Tengo Bueno Toda la compra En total Eran 110 euros Y yo pagué 50 y algo ¿Vale? Se me descontaron 50 euros Del cheque ahorro Los 25% De las cosas Más los cupones De Nestle Pero es que aparte Me ha salido Un cheque De 20 euros Del 50% Que vuelve O sea Es como si me hubiera gastado 30 euros En esta que ha hecho compra Y Si no conocéis Bidu Tienen también Cheques Para Carrefour Yo no he conseguido Coger ninguno De Carrefour Pero Os lo digo Por si os queréis informar Y por último Os he enseñado Lo que he comprado La frutería Vale Cogí Una cajita De fresas Como veis Ya está empezada Luego yo estas Las pinto Y Las tenemos aquí Nectarinas Que creo que iban Dos kilos Si no me equivoco Medio melón Un ramillete De apio Ya he utilizado Varias hojas Pero un ramillete De apio Una piña Jengibre Cogí Seis zanahorias Tres pepinos Ahora mismo os enseño Solo uno Luego cogí Naranjas De zumo Cogí Como también Dos kilos Plátanos Porque las ganas Me parecían Pocas Y por último Cogí también Manzanas Gold He gustado Que decir Que es una frutería De aquí De un pueblo La fruta Está buenísima Y todo Lo que os he enseñado De fruta y verdura Me costó 20 euros Que me parece Que está Súper bien De precio Y nada Esto es el vídeo De hoy Espero que os ha gustado Si es así Manitas arriba Tenéis por aquí abajito El botón de suscribiros Y nos vemos Muy prontito En un siguiente vídeo Adiós amores Adiós amores